¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pues vamos con un vídeo de compritas. Compritas random, ¿vale? De varios lugares, de varios sitios. Y empiezo con un regalo. Una amiga fue de viaje a Inglaterra y me trajo esta libretita. Ya sabe que me gusta. Gracias, Lorena, si ves este vídeo. Bueno, pues le puse aquí el recuerdo y una libretita con su bolígrafo de recuerdo de Londres. Muy bonita, muy chuli. Bueno, eso fue un regalito. Y esto ya son compritas. Este es de Amazon. Cogí por Amazon porque... A ver... Bueno, pues no, pues no, pues no. Pues no, pues no, por favor. Borrando, borrando. Bueno, pues compritas random de varios lugares, ¿vale? Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo que comenzamos. Bueno, pues empezamos con esta libretita que es un regalo. Esto no es una compra, es un regalito. La libreta con el bolígrafo. Una amiga que fue de viaje y me trajo la libretita del recuerdo de Londres. Preciosa. Gracias. Gracias si estás viendo el vídeo, Lore. Gracias. Bueno, pues un regalito de una amiga. Y... Esto es de Amazon. Es un repuesto para... Yo ya os digo que os enseño todo, ¿eh? Y hoy va de cacharros y de historias. A ver... Esto es la goma para la olla express. Mi olla tiene bastante tiempo. Es de Inos. Pero no me fío de... La tenía sin usar. Y no me fío de lo que es la goma. Entonces quiero cambiársela y ponerse la nueva. Que no sea por eso. Es para ollas de 22 centímetros de diámetro. De 8,5 pulgadas. Y bueno, pues yo espero que le sirva. Antes de abrirla, por si acaso, pues tengo que... ¿Qué medir? Bueno, pues eso. Una simple... Junta para lo que es la tapa de la olla express. Una sartén. También. Esta la compró mi madre. Es un wok. No es sartén. Es un wok. Y bueno, una simple... Pero es de Inos. Que bueno. Pues muy chula. Una sartén. Ya veis que os enseño todo. Y luego unos tuppers también de cristal. ¿Veis? De Luminar. Y bueno, son aptos para... Evita las salpicaduras de alimentos y conserva la humidad de los alimentos. Mantiene los alimentos frescos y conserva su aroma. A ver, os voy a leer aquí. Estas son... Si os interesa... Esto... La sartén y estos dos tuppers los cogió en el Eroski. ¿Vale? Por si os interesa. Bueno, pues... Están libres de... De BPA. Que BPA es un... Es un material que le mezclan al... Al cristal y es... Es malo. Bueno, o algo así. No estoy yo muy... Es apto para el microondas. Y no sé qué pone aquí. Porque está en otro idioma. La verdad. Es lo que pone. Para el microondas y más para congelar. Pero para el horno no, ¿eh? Bueno. Pues nada. Pues son dos tuppers. Simple y llanamente. Y bueno, os voy a enseñar más cositas que tengo por aquí. ¿Vale? Esto... Ya la mitad de las cosas ya no están. ¿Vale? Pero os las quiero enseñar igualmente. Por si os sirve. Por si hay alguna que esté en el sistema este de sobres. El sistema de ahorro con los sobres. ¿Vale? También. Pues esto yo lo cogí para eso, sí. Para los monederos, ¿veis? Venían tres de cada, ¿vale? Mi madre ya cogió de todos. Y yo ya cogí alguno también. Yo ya cogí este. Que este para cuando vas al banco buscar el efectivo. Es extraordinario. Y bueno. Estos vienen tres de cada. Tres de estos. Pero mirad. Para hacerlos en scrap. Ya que estamos con el... En scrap. Yo creo que esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Mirad. Teniendo... Lo que pasa es que yo no tengo de este plástico. Pero muchas de vosotras, yo os vi en los halls y todo, que comprasteis de este. Que es como vinilo. Bastante grosito. Y bueno. Solo es hacer la plantilla y con unos snaps. Esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Muy fácil de hacer. Lo que pasa es que yo si tengo que comprar el vinilo. Pues realmente estos los cogió mi madre, ¿eh? Ya os dije que yo estoy mal de fondos. Y últimamente no compro casi nada. Muy poca cosa. Y lo que veis de compras, lo compra mi madre. Sí. Bueno. Pues mirad. Estos estuches venían tres. Uno yo lo utilicé, ¿vale? De estas carteritas también. Ya cogió mi madre una. Estas para llevar el cambio. Yo, los que utilizáis el sistema este de sobres también. O para llevar las tarjetitas. O es muy práctico. Yo utilizo para el cambio. Para llevar el cambio. Y luego vienen estas. Que os voy a abrir una. También. El sistema es el mismo, ¿eh? Viene con snaps. Si os fijáis. Cerraditos con snaps. Y están muy bien. Este es otro tamaño. Más grande, ¿veis? Por si vais al médico. Para meter unos documentos pequeños. A cualquier lado. Y no me digáis que esto no es una pocholada. Os dejaré enlace de Amazon, ¿vale? De las cositas que cogí por Amazon. Os dejaré enlace. Y si no me acuerdo de dejaroslo. Dejarme en comentarios. Puri, necesito el enlace de tal cosa. Y ya está. Ya os lo subo, ¿vale? Sin problema ninguno, ¿eh? Tardo un segundo en hacerlo. Aunque sea desde el móvil. Bueno, pues vinieron tres de cada. Mi madre ya cogió, ya os digo. ¿Vale? Vinieron tres de estas, tres de estas, de estas. Y de estas también vinieron tres. Y yo ya utilicé también. Para... Tengo el dinero de los huevos. Que viene una señora a traerme huevos frescos. Y ya tengo el dinerito para pagarle en uno de estos. Mirad que pocholada. Para meter cambio. Chulísimo, ¿eh? Y trae el colgador del mismo material. Y es tornasolado, este, como vinilo. Es como plástico vinílico. Y bueno, pues a mí me encantan estos cacharritos. Ya sabéis que yo soy de cacharritos. Y bueno, pues estas cajitas. Tengo una ahí que también no la voy a tirar. Porque me puede servir para meter cositas. Aquí se aprovecha todo. Aquí no se tira nada. ¿Veis? Bueno, pues quería compartiros estas bolsitas. Porque están muy bien. ¿Veis? Donde vino una aquí. Mi madre la llevó con la cajita y todo. Pero yo se la quité. Bueno, pues para que veáis cosas chulis. Vale. Más cositas. Tengo más cositas aquí. Bueno, están más por venir. Que cogí unas cosas que necesitaba de Amazon también. Y os las uno a este vídeo. Más paquetitos que os voy añadiendo al vídeo. Y son de Amazon, ¿eh? Os dejaré enlaces. Ya os lo dije antes. Y si no me acuerdo, decírmelo. Que puede ser, ¿eh? Que se me olvide. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más? No. Dentro. Bueno, esto es para cambiarle la cerradura a un mueble que tengo. Y bueno, se la voy a cambiar yo. Porque tenía de combinación. Y bueno, pues lo miraré. Y si no me sirve. Que yo no sé si me sirve o no. Este es de llave. Y a mí los de combinación no me gustan. Vale. Más cosas. Pues, plásticos para la plastificadora. Que con esto del método este del ahorro por sobres. Pues los utilizo mucho para hacer mis sobres. Los uso mucho. Son de Amazon. Y os dejo enlace, ¿eh? Son A4. Y no recuerdo del grosor que eran. Y no lo pone. Es así. De 80 micras. Son finos, ¿eh? Son finitos. Bien en cian. Pero a mí me sirve. No los necesito muy gruesos. Y bueno, pues aquí. Aquí trae mis datos. Y voy a abrirlo fuera de cámara. Por aquí. Trae mis datos por este lado. No puedo perdonar que no os lo enseñe. Ya se los quita. Bueno. Pues voy a abrir. Tiene aquí la pestañita esta. Que yo compuesto el cartón, pero los plásticos se los quito. Reciclo todo el cartón que cae en mis manos. Bueno, esto es de mi hijo. Lo pidió él. Y es para la pecera. Son... ¿Qué son? Mantenimiento del agua. Ciclo biológico. Deben ser bacterias. Sí. Son bacterias para hacerle el ciclado al acuario. Bueno, pues de momento esto. Os voy añadiendo más porque os faltan más cositas por llegar. Ramos, bueno, mi madre. Mi madre que se pagó todas estas cosas. Se las pagó mi madre, ¿eh? Como siempre. Últimamente sabe que yo no gano. Y bueno. Mirad que me compró. Este bolsito. Mirad que chulada, ¿eh? Es de bandolera. Tiene cremallera dentro. Bueno, como típico. Como todos los bolsitos, ¿vale? Tiene un... Esto que os voy a enseñar. Es de un bazar, ¿vale? Tiene aquí un bolsillito pequeño. Para atrás. Para poner carteras, sobre todo. Y luego para adelante. Tiene otro bolsillito. ¿Veis? Por aquí. Pequeño también. Y bueno. Es pequeñito como a mí me gusta. Y valió 16,95. Yo ya le voy quitando etiquetas. Porque así. Ya voy poniéndolo en su sitio. Aunque este. Este me lo voy a preparar. Porque ahora. Necesito yo un poco más de espacio. Y el que tengo ya es demasiado, demasiado pequeño. Bueno. No sé a dónde ponerlo aquí. Lo voy a poner. Es que tengo la velita encendida. Para este lado. No la veis. Pero está por aquí. ¿Veis? Ahí. La pongo más para allá. Porque para enseñaros las cosas. Bueno. Otro bolsito que cogió para ella. También. Pues lo enseño. ¿Veis? Este. Y valió 5,95. 6 euros. Y bueno. Ya veis. Tiene aquí un. Qué guay. Se le quita así. Tiene aquí un pequeño bolsillito. Tiene aquí otro. A ella no le gustan. Ahora como no puede. Tiene 88 años. Y ahora no puede cargar mucho. Pues este leas más leve. Ah. Le metieron aquí dentro eso. O lo metimos nosotros. Porque esto es del peco. Lo debimos de meter nosotros. Para que no. Ahí dentro. Le voy a quitar esta etiqueta. También. Ya que tengo las tijeras aquí. Después las etiquetas. Yo no sé si os pasa. Que a mí una vez. Una etiqueta de estas en un bolso. Me pitaba siempre en el supermercado. Qué era. Qué no era. Qué era. Qué no era. Y una vez una amiga mía. Que trabaja en el super. Me dice. A ver. Vacíame el bolso ahí. Que tenemos que mirar qué es. Y era una etiqueta. De un bolso. Y menuda vergüenza. Cada vez que. Pi. 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 Y no paraba. Digo que yo no conllevo nada. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Decían. Bueno. Pues ya veis. Qué chulo también. Ese bolsito. Para ella. Y bueno. Ya que salió esto. Aunque os quería enseñar. Lo del bazar. No sé si hay más cosas. Sí. Del bazar. Esperad. Eso es del peco. Os voy a enseñar. Lo del bazar. Mirad. Estos son gambitas. 6,95. Son muy caras. Pero es que no las encuentro más baratas. Es para las tortugas. Tengo un estanque con tres tortugas. Una de ellas es. No me cabe el mal. Es grandísima. Y bueno. Es para darle de comer. Que le encantan. Y ahora en el verano comen tanto que. Bueno. Esto todo es del bazar. 1,25. Unos palillos chinos. Que a ver. Tenía. Pero los usepa manualidades. La verdad. Es esa. Y mi hijo pregunta. Yo quería. Porque hacemos los espaguetis estos de arroz. Y le salen riquísimos a mi hijo. Que hace el. Le gusta la cocina. Y bueno. Estudió un poco. Y plantó. Pero le sigue gustando. Mi madre y los cacharritos. Ya veréis. Pero este es del bazar. Este valió 2,95. Yo y las etiquetas también. Bueno. Ya se la hay que quitar. 2,95. Esta fuente. Bien. Os voy a enseñar todo. Primero me voy poniendo aquí a un lado. Se cogió también. Que yo no soy muy partidaria de coger de esta madera. Prefiero bambú. Pero no se lo vi coger la verdad. Y ella lo cogió. 2,00. Bien. Luego. Como estamos con la cosecha de judías. Y los botes que tengo. Que yo reciclo botes de cristal. Pero las tapas hay que cambiarlas. Entonces. Es 1,20. Esta que trae 5. Si no me equivoco. Son 5. No sé si lo pone aquí fuera. Creo que no. Sí. 5 piazas. Esta trae 5 piazas. Y cogimos 2. Y esta trae 3. Y vale 90 céntimos. Por ahí anda más o menos. ¿No? En fin. Luego también voy a bajar este. Cogimos estas. Estas cajitas. Os voy a alejar un poco. Estas cajitas. De mayor a menor. Una rosa. Una verde. Y una verde. ¿Veis? Que estas siempre se utilizan. Para un montón de cosas. Y esto me lo cogí para la despensa. No sé si cabe. Creo que no va a caber. Es muy grande. Con unas ruedecitas. Y trae un asa. A ver si os dais cuenta. Sí. Seguramente lo habéis visto. Bueno. Pues esto es para la despensa. Para organizar. La despensa. Y luego. Cogió. Mirad que chulada. Os voy a enseñar los cubos. Bueno. Son dos cubos normales y corrientes. De estos pequeños. Que también se cogió. Y ya que os voy a enseñar todo. Pues todo. Pero me encanta este termo. Y este termo no es del bazar. Este termo. Es del Eroski. Que fuimos al súper también. Y ya hicimos la compra para toda la semana. Y me encanta. No sé el material que es. Las gafas. Me faltan las gafas. Chicas que yo sin gafas. Ahora ya no soy capaz de leer. Tengo que tener mis gafas. Tengo que andar con ellas colgadas. Pues mirar. No meter al microondas. Se lo pone aquí. Y que pone aquí. Termos sólidos. Doble pared. Doce horas térmico. Tanto en frío como en calor. Libre de BPA. Y libre de amianto. Cuando no estaba libre. No decían que lo tenía. En fin. Bueno. Pero me encanta. Y no sé. Este sistema. ¿Qué tiene aquí? Mi madre no se entera. ¿Qué tiene esto? Fijaros. Mi madre no sabe. ¿Qué tiene esto? Qué chulada. A ver. Una cuchara. Qué guay. Este es para deslizar así. Para el otro lado. Para el otro lado. Qué chulada. Es una cuchara. Mirad qué guay. Trae su cuchara y todo. Y aquí. Bueno. Que yo no sé. Para qué es esto. Pero. Esto es para poner la cuchara. Ya lo sé. Pero. Parece que tiene como un pitorrillo ahí. Vamos a investigar. Bueno. Se la voy a meter aquí. Porque está muy bien. Así con la bolsita. El caso es ahora dar. Como estaba. Estaba así. No. Al revés. No lo estoy metiendo. Puri. Así estaba. Pero no sé. Para qué es. Este pitorrillo. Que tiene aquí. Pues no lo sé. Tiene aquí las instrucciones. Aquí dentro. Bueno. Me encanta el termo. Se ve que es de calidad. Muy guay. Advertencia. Para evitar el peligro de asfixio. Bueno. Esto ya. Por los niños. No. No es un juguete. Y demás. Y esto. Era así. Y ahora. Así. Qué chulo. Muy chulo. Porque es para comida. Esto es para comida. Para llevar comida. Aunque yo creo que para café también servirá. ¿No? Pues no lo sé. Para llevar bebida. Más bien. Más bien es ancho para comida. Ya lo sé. Es que yo cuando voy a hacer guardia. Hoy se me olvidó la cuchara. Cuando voy a hacer guardia. En el verano. Me suelo llevar café. Me suelo llevar café. Cafecito. Para tomar. Lo que son bastantes horas de guardia en la playa. Y suelo llevarme un tentempié. A veces me toca comer en la playa. Bueno mis chulis. Pues mientras me veis enrollada aquí con el termo. Voy a despedirme. Porque estoy editando el vídeo. Y veo que no grabé el final. Pues nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva como siempre. Feliz veranito para todos y todas. Y nos vemos. Feliz fin del verano. Y nos vemos en el próximo vídeo mis chulis. Un besillo. Ser muy muy felices. Y muchísima salud para todos y todas. Chao.